Empezamos la convocatoria una vez más para postulaciones para movilidad académica con la Universidad Autónoma de Madrid, que es la que venimos replicando dos veces al año desde 2016. Le estamos logrando dar una continuidad, que es parte del objetivo que tenemos dentro del trabajo bien cercano que estamos realizando con esta universidad. En esta oportunidad hemos retomado las características de la primer convocatoria, o sea, siempre es para docentes de nuestra casa, siempre tienen la misma modalidad de un apoyo económico de nuestra universidad, más el apoyo económico de la Universidad Autónoma de Madrid para movilidades de un mes, de una semana como mínimo y un mes como máximo y que se desarrollen durante la segunda parte del año de 2018. En esta oportunidad se dará prioridad, como siempre, a quienes no hayan participado anteriormente con la idea de que cada vez más docentes de nuestra casa puedan experimentar esta experiencia y aquellas propuestas donde haya un vínculo muy estrecho de la movilidad con su actividad de posgrado, con su proyecto dentro de una carrera de posgrado. ¿Cada docente debe presentar un plan de trabajo, una propuesta? Exactamente, nos interesa eso. Cada docente debe presentar un plan de trabajo, lo que va a realizar. Es importante que consideren también que cada docente debe ya tener hecho un vínculo, establecido un vínculo con alguien de allá, no necesariamente previo a esto, pero sí necesitamos una carta de aceptación de quién lo va a recibir. Y un docente de esa universidad estará visitando a nuestra casa de estudios la próxima semana. Exactamente. En este momento nosotros tenemos docentes nuestros que ya fueron seleccionados en la convocatoria anterior, que están en España o que están próximos a ir a la Autónoma de Madrid. En el mismo sentido estamos recibiendo nosotros. En realidad estamos recibiendo ahora la semana que viene al coordinador del programa, que es José Bella. Él va a estar visitándonos, va a estar vinculado en actividades de posgrado y desgrado dentro de su área temática, que es la genética en biología, pero a su vez va a estar brindándonos, puesto que tenemos un profe investigador y a su vez coordinador, va a brindar una charla el 5 de marzo para comentar un poco cuál es la historia del convenio, que está desde el inicio como coordinador, prácticamente desde el inicio como coordinador, la historia del convenio y las perspectivas de trabajo que tenemos en esta historia en común y el camino que pretendemos seguir. Gracias.